A tan solo pocas millas de nuestras subdivisiones podrás encontrar Speed Sport Racing Park, el mejor lugar para practicar go-karts en Houston, Texas. Aquí se puede disfrutar desde la diversión amistosa hasta las ligas de carreras profesionales. ¿Qué? ¿Cómo estamos? ¿Listo para? Es un plan perfecto para venir este verano junto con tu familia y pasar un rato agradable. Adrenalina, diversión, velocidad y competencia te ofrece este lugar.